Buenas tardes, te habla el profesor Robert León, director de la banda de música del Instituto Rujo Agaray de Colombia. En este día te pido que unamos cada vez más nuestras bandas de música en beneficio de nuestro país, recordando que nuestra misión es hacer cada día mejores personas. Ahora te presento la banda de la Escuela Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera. La Escuela Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera 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 Hola a todos, mi nombre es Virgilio Escalá Sandoval, director de la banda Virgilio Escalá Guevara de la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, La Chorrera. Para mí, pues, es un honor estar con ustedes en esta iniciativa de la banda del Colegio Monseñor Francisco Mezma, dirigida por el compañero, maestro, amigo, gran ilustre, el señor Isaac Reyes. Felicito también, pues, a nuestros queridos colegas profesores de bandas de todo el país, y a la vez también querer exhortar a todos y cada uno de los miembros de bandas de música en nuestro país para que sigan, ¿verdad?, con esta fraternidad, con esta comunicación y convivencia positiva que tienen entre todos, poniendo grandes lazos de amistad y dando un futuro mejor para nuestro país, lleno de muchos valores. Me queda ahora presentar, ¿verdad?, con mucha honra, a la banda internacional dirigida por el profesor Manuel Palma Mercado, la banda del Instituto América. 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 Gracias.